Hola, mi nombre es Cecilia Varela, soy ilustradora y llevo casi dos décadas especializada en ilustración infantil. Elaboro mi obra de manera artesanal, utilizando técnicas mixtas como acrílico, wash y collage. Mi trabajo ha sido publicado en diversos países del mundo por editoriales como Edelvives, Fondo de Cultura Económica, Alfaguara, Raycraft, entre otros. Mi trabajo se caracteriza por la creación de atmósferas de color. Me sumerjo en las emociones y sensaciones que un texto evoca. Mi proceso creativo inicia con una imagen primaria basada en la observación, en algo que vi, que escuché o sentí. Recurro a elementos y objetos que me ayudan a disparar la creatividad, resignificando la realidad y asociando libremente las formas en mi búsqueda narrativa. En este curso de Domestika, aprenderás a elaborar una ilustración narrativa a partir de la creación de un tema. Como proyecto final del curso, elaborarás una ilustración con técnicas mixtas. Comenzaremos viendo qué materiales utilizar. Luego te contaré qué es una ilustración narrativa. Te hablaré de la observación como recurso creativo. Comenzaremos partiendo de objetos que te inspiren, que convertirás luego en tus personajes y los elementos de su entorno. Haremos distintas composiciones probando y analizando cómo interactúan con los elementos del entorno. Seguidamente, veremos la importancia del color en la creación de atmósferas. A continuación, elaboraremos texturas para enriquecer la narrativa visual de la ilustración. Finalmente, retocaremos la imagen y te enseñaré a adaptarla para su uso editorial y digital. Para terminar, te mostraré cómo guardar tu original para cuidarlo. Al finalizar el curso, habrás logrado crear una ilustración narrativa con técnicas mixtas. Para hacer este curso, te ayudará a tener conocimientos básicos de dibujo y pintura. Necesitarás lápiz, papel de dibujo, cartón, pinceles, paleta, acrílicos, témpera o wash, óleo pastel, carbonilla, tinta china y algunos básicos que encontrarás en casa. Si tu intención es imprimirla, necesitarás una computadora con Adobe Photoshop para retocar y preparar la imagen. Profundiza la observación creando mundos que surjan de tu propia mirada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!